hola cómo están todos bienvenidos a este nuevo vídeo hoy quería compartir con ustedes un vistazo rápido de bien 12 con el entorno escritorio cinnamon bueno lo primero que vamos a ver es un poco de información del sistema y bueno la versión del kernel en la 6.1.0-9 este es el procesador que tiene esta pc es bastante antiguo con la versión de cinnamon en la 5.6.8 vamos a ejecutar también de fecha para ver un poco más de información y una memoria utilizada actualmente es esto que figura aquí algo a tener en cuenta es que estoy utilizando simple screen recorder para grabar este vídeo y bueno entonces vamos a empezar con la parte visual principal que es el escritorio tenemos un calendario control de volumen la red en este caso estoy conectado por cable y algo que me llamó la atención en esta versión es que aparece la impresora yo no tengo conectada ninguna impresora en la red tampoco y bueno este es el símbolo de simple screen recorder del icono aquí tenemos la terminal archivos tenemos 5.6.4 y bueno los programas que vienen instalados tenemos en accesorios bastante parecidos a los que tenemos en Gnome no he instalado ningún programa excepto simple screen recorder para grabar el vídeo he instalado el cortafuegos para administrar el firewall y bueno NeoFetch para mostrar un poco de información después todo lo que figura aquí es lo que viene por defecto tenemos Firefox como navegador ya viene en español ya lo he abierto para verificar así que no es necesario instalar un paquete de idiomas bueno LibreOffice también ya me aparece en español aquí está vamos a ver la versión que tiene instalada bueno la versión es la 7.4.5.1 y bueno también ya está en español no hace falta instalar ningún paquete de idioma y bueno vamos a dar un vistazo después tenemos en gráficos el visor de imágenes vamos a ver el visor de documentos después tenemos varios juegos son bastante parecidos a los que vienen en Gnome bueno tenemos LibreOffice bueno después tenemos la grabadora de sonido en administración en administración bueno tenemos software vamos a probar si funciona aquí también no me funcionan los íconos de los programas esto me suele en Gnome también bueno después tenemos controles parentales vamos a ver que es esto es la primera que lo veo podemos restringir aplicaciones me parece muy bueno supongo que tiene que cargar la lista de aplicaciones vamos a saltar podemos restringir la instalación de aplicaciones algo como lo que tenemos en los teléfonos me parece muy bueno vamos a salir de aquí y bueno entonces vamos a entrar a configuración del sistema vamos a cambiar un tema oscuro para ver cómo se ve muy bonito vamos a cerrar la ventana aquí tenemos efectos tenemos los fondos tenemos bastante selección podemos seleccionar la tipografía mejorar la optimización y un ratón el panel táctil tenemos varias opciones para configurar me parece muy bueno que existan tantas opciones y bueno ahora vamos a probar como siempre si las ventanas no se distorsionan parece funcionar bien vamos a abrir la terminal ya que está a ver que pasa no hay ningún problema y bueno este era el video que hoy quería compartir con ustedes un vistazo rápido de Debian 12 con el entorno del escritorio Cinnamon espero que les haya gustado si les gustó el video por favor denle like suscríbanse y bueno nos vemos en el próximo video chau